Continuamos aquí en Visión 7 Mediodía, el caso del día tiene que ver con este chico de 20 años que fue baleado ayer por la noche por un efectivo de la Policía Metropolitana. Hace instantes la gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que está de recorrida por Avellaneda junto con Mauricio Macri, el candidato presidente de Cambiemos, habló sobre este tema. En las últimas horas ocurrió un hecho en la zona de La Boca donde un policía metropolitano baleó a un chico de 20 años. La familia ha denunciado gatillo fácil, ¿qué versión tienen ustedes? Es un caso de violencia, en origen es un caso de violencia de género, se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona, que además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer, y cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte, la policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto y es ahí que se genera la reacción de la policía. De todas maneras, el policía está a disposición de la justicia desde que sucedió el hecho, es la justicia la que va a definir los pasos a seguir, pero es importante aclarar que esto se dio, no porque el policía estaba ahí de casualidad, se dio a partir de una situación de violencia doméstica, donde había una denuncia, donde a su mujer se le había dado un botón antipánico, y donde ese policía estaba protegiendo.